Música Ya estamos en la audiencia de hoy viernes con un tema muy interesante como lo es Madre y Profesional, como coordinar ambos tiempos y para tratar el tema Está con nosotros la licenciada Celidette Ruiz de Melgen, quien es psicóloga escolar y terapeuta familiar del Centro Terapéutico KFA Licenciada, buenas tardes, bienvenida a este que es su programa, usted es parte de nosotros, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, qué bueno esa bienvenida, me siento muy bien de estar aquí con ustedes Y qué feliz de estar compartiendo este tema, ¿verdad? En el mes de las madres Excelente tema, licenciada, aunque aquí en el panel somos dos hombres, pero con usted nos vamos a orientar Claro, son dos hombres, pero están rodeados de mujeres Claro que sí, claro que sí, claro que sí Porque con los que tienen madres, sus madres, aunque estén realmente la mayoría, me imagino que están vivas, si no están vivas sus tías, sus esposas, sus hermanas, o sea, estamos rodeados de mujeres en la sociedad Así es, licenciada, ¿cómo ser madre profesional y coordinar esto, sobre todo para la crianza de los hijos y el mantenimiento del hogar, licenciada? Sí, lo primero es pensar de acuerdo a la estructura de la familia, ¿verdad? Porque no es lo mismo en una familia que tiene un hijo, vamos a decir que es un hijo, ¿verdad? Un hijo único a una familia que tiene más hijos Entonces no es lo mismo también dependiendo de los padres Ya cuando es una madre como es este caso, que es una madre pues que trabaja y también ama de casa También se tiene que ocupar de la casa, se tiene que ocupar del hogar ¿Cómo dividir el tiempo? Lo primero es la etapa de desarrollo que se encuentran sus hijos Eso es lo primero Así pensamos, bueno, pero eso es muy sencillo No, es la etapa de desarrollo que se encuentran mis chicos Si yo tengo chicos pequeños y mis niños son pequeños, no es lo mismo a que tenga chicos adolescentes O que tenga en la fase media Entonces, si son niños pequeños, pues el trabajo debe ser menos horas y más horas en la casa Porque los chicos que son pequeños, los niños que son de uno a ocho años Necesitan una presencia de los padres más fuerte en la rutina diaria Una presencia de vínculo, de afecto y amor Para enlazarse y sentirse seguros en su ambiente con ellos mismos Y su autoestima, su personalidad Ya los chicos entonces ya después de los ocho años Ya comenzamos con otra etapa Que no hay esas necesidades Muy bien Uno asume que para lograr compatibilizar lo productivo versus maternal Hay cosas que ya se le escapan a la madre, ¿verdad? Que dependen de terceros Uno asume también, ¿verdad? Como que la empresa debe estar consciente O también me imagino que deben haber algunas ayudas auxiliares Para lograr esos objetivos ¿Ayudas auxiliares me dice como personas en la casa? Sí, sí, correcto, sí O también el caso de la empresa Que tenga la conciencia, ¿verdad? Que es una madre, que también es madre Y me imagino tener cierta paciencia o flexibilidad Claro, claro Debe tener paciencia y flexibilidad Claro está que los trabajos están difíciles Pero debe tener paciencia y flexibilidad De que es una madre con quien está tratando La madre debe de organizarse Y vamos a decir mejorado No sé si me hago explicar Ojalá todas las madres que tuvieran hijos en etapas De que los chicos estén pequeños Tengan trabajos Menos demandantes Y vayan a un proceso de crecimiento como profesional Por ejemplo Que puedan tener flexibilidad de horas Tenga su hora de almuerzo Pero puedan tener algún tipo de flexibilidad Porque la madre Si su hijo lo necesita Si está pequeñito Pues necesita entrar y salir Correcto Puede tener un personal en la casa bueno Y es verdad Pero la madre de niños pequeños No es lo mismo que la madre de chicos grandes Que ya no la necesitan tanto Pero los chicos pequeños Ahí está todo lo que tiene que ver con el apego Todo lo que tiene que ver con el afecto El control Entonces al menos una tanda Yo sé que hay un Es difícil Sí Pero por lo menos que sea Una estructura Sabemos que muy pocos pueden ser medio tiempo En mitad del día Pero por lo menos en la tarde Que salgan a un momento Que puedan hacer un esquema Que puedan estar presente En la vida de sus hijos Diariamente Y cada vez Entonces eso se va poniendo menos Y los chicos van necesitándolo menos Pero cuando están pequeños Debe de haber momentos de compartir Más que cuando están grandes Claro Cuando están pequeños Porque los chicos necesitan Ese contacto de la madre Ese vínculo Donde no hay vínculo Entonces yo no tengo con quién identificarme ¿Con quién me voy a identificar? ¿Con quién? ¿Con las redes sociales? ¿Con quién me voy a identificar? Con la sociedad Que muchas veces estamos lanzando antivalores Todo el tiempo En música En todo tipo de cosas Entonces yo necesito Mis pilares Que son mis padres Para yo identificarme Y más desde pequeña Y parte del espíritu De la pregunta Lo que tiene que ver Sobre todo Con esos factores externos Es porque En muchas entrevistas De trabajo Dentro de las preguntas Están Para la madre Si tiene hijos Y la edad La edad O si pretende tener hijos Cuántos O sea Hasta se lo pregunta De una forma ¿Cuántos hijos pretendes tener? ¿O cuántos tienes? Es decir Porque me imagino Que la empresa Toma eso en cuenta Para establecer Algún compromiso Futuro Con la madre Claro, claro Ya la madre Por ejemplo Después de que tiene chicos Que ya van de 11 en adelante De 10 en adelante 11 en adelante Es otra etapa Ya la madre Entonces puede contar más Con que puede Tener más tiempo Fuera de la casa Que no debería tampoco Pero puede tener más tiempo Fuera de la casa En el cual Pueda entrar más Y salir Pueda tener un horario Un poquito más fuerte Y Pero realmente Cuando están pequeños Hay una permanencia Hay una fuerte Se puede también Por ejemplo Ahora hay algo muy bueno Con este Yo creo que la pandemia Nos ha traído también Algo bien bueno Que es el hecho De que podemos trabajar También de la casa Entonces hay muchas empresas Que son bien flexibles En cuanto a que el trabajo Se haga El trabajo se haga Y usted tiene que entonces Dividir su casa De una forma En la cual Podamos organizar Otro tipo de cultura Que es trabajar De la casa Entonces yo puedo También ofrecerle El doble El de trabajo Más trabajo Entonces En la casa Con un horario Que no tiene que ser presencial Y que bueno Porque ahí los chicos También pueden Pueden participar Y pueden haber Sitios en la casa Donde se dividan Esos ambientes Y entonces ya Hay una cultura De que puedo ver A mi mamá Trabajando Eso En Fuera Pues Hace muchos años Lo están haciendo Incluyendo a las familias En las actividades Son empresas Que son Family oriented O sea En todo En las actividades En que si trabajan Que lo importante Es la hora Del tiempo De trabajo No que estén Totalmente Presencial Entonces yo creo Que la pandemia Nos ha modernizado Más Y nos ha ayudado A que podamos Tener Otras formas Y eso nos da De comunicarnos Y eso nos da Entonces un espacio Para que la familia Pueda tener Más tiempo Más presencia Y yo digo Que la madre Que trabaja La madre Que trabaja Creo que es Hasta más presente Muchas veces En su hogar Porque sabe Dividir el tiempo Más Pensamos a veces Que la madre Que no trabaja Tiene más tiempo Para sus hijos Pero en esta cultura Latinoamericana Hay una cultura De que yo me tengo Que atender Y me paso La mañana entera En el salón En el gimnasio Entonces yo no trabajo ¿Verdad? Yo soy una madre De la casa Pero entonces Yo me paso La mañana entera En el salón En el gimnasio Yo ¿Verdad? Entonces al final En la tarde Pues también Tengo que juntarme Con mis amigas Y también Tengo que salir Y también Tengo que Entonces al final La madre Que trabaja A veces Se divide mejor Que la madre Que tiene antivalores Y no Y dice Que es una madre Y no trabaja Y que es una madre De casa Pero no está cumpliendo Con sus hijos Y la que trabaja Tiene un horario Tan estricto Que entonces Divide Ay yo llegué A las 5 A mi casa Y ya yo sé Que tengo que hacer La tarea con mi hijo Tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Divide el tiempo Y es más eficiente Con sus chicos Entonces Y también se los divide Con su esposo Bueno a eso iba Si ese rol De madre Más lo profesional Se le agrega Lo de esposa Es decir Se puede ser exitoso En esas tres áreas En esas tres responsabilidades Digamos Claro que sí Ahora más que nunca Porque hay igualdad Antes la mujer Estaba más presionada En cuanto a que La mujer es que Tiene que tener todo Hoy mismo En el trabajo Con una compañera de trabajo Estaba hablando eso Su esposo Es que Si se van De fin de semana Él es que le hace La maleta a ella Porque ella trabaja Entonces es lo mismo Eso me dio mucha Me sentí muy bien Porque dije Estamos cambiando Se dividen Las cosas Que tienen que hacer Ya no es todo A la ciudad de la mujer Ya estamos más iguales Entonces Aunque no ganemos Exactamente el mismo suelo Hay mujeres que sí Ganan mucho más O igual O casi igual No importa Lo importante es Que no hay competencia Si no debe de haber Debemos de complementarnos Como pareja Entonces Si yo tengo La carga De este horario Tú me ayudas Con el otro Si yo tengo La carga De esta función Tú me ayudas Con la otra Y eso nos ayuda Y creo que Todas estas parejas Jóvenes Lo están haciendo Lo están haciendo muy bien Porque se dividen Y lo hacen más que antes Se levantan A cuidar a sus hijos Y se tienen que Que levantar En la noche Con chicos pequeños Se tienen que trabajar Se dividen Las noches Ahora incluso Hay programas De alimentación Que son diferentes A los de antes Todo habría variado Mucho Entonces yo creo Que hay más Conciliación De la pareja Y hay más Conciliación O sea que Esto hace Que la mujer Tenga un sistema De apoyo Que la ayude más Que la Complemente más Y que no Porque no puede Dejar de trabajar Y no puede Entonces yo creo Que sí Que hay un complemento Más Que antes La mujer está más Igual Y más Conciliada En su ambiente Sí Estamos conversando Con la licenciada Celidette Ruiz De Melgen Con un tema Tratando un tema Muy interesante Como lo es Madre y profesional Cómo coordinar Ambos tiempos Entonces yo le quiero Agregar algo Licenciada Madre O sea Profesional O sea que Labora Que aporta Al hogar En el caso De que Sea un hogar De esposo Esposa E hijos Pero cuando Cuando la madre Es soltera Que la madre Tiene que ser La madre La que labora Pero también La que provee Todo en el hogar Esto nos resulta Una carga Muy muy fuerte Para esta madre Y que también Por encima de esto Tiene que trabajar Mucho Y quizás No dispone De mucho tiempo Para el cuidado De los niños Claro Es una carga Fuerte Pero lo importante Es que la madre Entienda Cómo dividir El tiempo Si son chiquitos Y si hay una necesidad De que la madre Tenga un tiempito Para ella misma Para ella misma En las noches Que pueda Pues Tranquilizarse Buscar ese centro Buscar esa Tranquilidad emocional Tener un grupo De apoyo Que puede ser Vamos a decir Que ella es sola Bueno Pero hay grupos De apoyo Está el grupo De apoyo De la iglesia Está un grupo De apoyo Hay muchísimos Grupos de apoyo También ayer Había otra persona Que me dijo Todavía yo me mantengo En contacto De mi grupo De apoyo De Ahora con los Whatsapp Y la cosa Todos los trabajos Tienen grupos De apoyo Yo tengo Mi grupo de apoyo De trabajo Del banco Todavía Dije Wow Pero mira que bien Ella es una madre soltera Y tiene su grupo De apoyo Que son las chicas Que son amigas De ellas Entonces Tiene Esa madre Tiene que buscar Una red de apoyo No puede quedarse solita Tiene una madre soltera O lo busque en la familia Ya sea una abuela Una tía Ya sea la sobrina Y eso ayuda Eso ayuda Y también Aparte de eso Une a la familia Entonces Ese es un grupo De apoyo A nivel familiar Que hace que la madre Pueda No cargarse tanto O hay grupos De apoyo también Ahora también Nos hemos modernizado En eso Que son de amigas Del trabajo Que Del trabajo De la comunidad De la iglesia De Entonces Ese grupo de apoyo Me sirve Para yo sentirme Que puedo Tener un desahogo Y que también Puedo tener un apoyo En un momento De necesidad O de emergencia Y no me siento sola La mujer Necesita Identificarse Con sus iguales Que son las otras madres Yo creo que El solo hecho Ahora mismo De tener también Miren esos grupos De chats El solo hecho De que yo tenga Que pueda hablar Todo arriba No estoy sola No estoy sola Porque tengo Mi grupo de apoyo De mi familia Y no tengo Tanta familia Porque soy Pues soy Pocas familias Bueno pues entonces Voy a buscar Mi grupo de apoyo Fuera de ahí Sea la iglesia Sea las amigas Sea el grupo El trabajo Sea como esta señora Que me dijo ayer Todavía yo no estoy Trabajando en ese banco Y todavía yo Tengo ese grupo De apoyo De ese banco Que nos juntamos Que me preguntan No solamente Para socializar Ah me voy a Vamos a socializar No 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 Para ver cómo están Para darse apoyo Para darse calidad De tiempo Para dar consejos Para Para yo me siento Entonces con este grupo Pues yo me siento Que yo no estoy sola Y eso es muy importante Licenciada Antes de despedir Quien quiere una consulta Con usted Cómo tiene que hacerlo Si bueno Los teléfonos del centro Que ustedes los tienen Están ahí Me pueden seguir En mis redes sociales Que son Celídex Ruiz Y los teléfonos Del centro Gracias licenciada Por un tema Tan interesante ¿Verdad? Por traernos luz Ante un tema Que es un tema De temporada Porque estamos Estamos en el mes De las madres Claro Claro Así que gracias licenciada Por haber estado Con nosotros De esta manera Despedimos Pero A nivel de cine Porque Hoy es viernes Comienza un fin de semana Y el fin de semana Es propicio Para usted Ir al cine A ver La película De su preferencia Pero también Alex Cuellar Les recomienda Que usted ver Cuáles son las series De netflix Que debe de ver Desde su hogar Entonces Despedimos El tribunal De la tarde De hoy Con cine Con Alex Cuellar Y les invitamos Para que el próximo lunes Nos acompañen Cuando estaremos Con ustedes De 5 a 6 de la tarde Por aquí mismo Por Telefuturo Canal 23 Pasen todos Un feliz Fin de semana Llegó el momento De las buenas recomendaciones Hay mucho entretenimiento Y tengo dos grandes películas De la pantalla gigante Y una de Prime Video Agárrate porque esto viene Sensacional Bienvenido en cine Si no alcanzaste a leer El cintillo Soy Alex Cuellar Y nos vamos con la primera Recomendación Podríamos pensar Que esta es una película Que ya hemos visto antes La trama sí Al actor en esta misma trama También Aunque siempre hay tintes Diferentes Vámonos a la pantalla gigante A ver Asesino Sin memoria En los últimos años Alex Ha enfrentado un Alzheimer Que poco a poco Lo ha ido envejeciendo Mismo que ha tratado Con un fármaco experimental Que provoca Que su memoria Se altere Y experimente Alucinaciones Decidido a cumplir Un último trabajo Alex Descubre que Una de las potenciales Víctimas Es una niña pequeña Con un historial De abuso Por parte de su propio padre Negándose a asesinar A la niña Alex se convierte En un enemigo Para sus antiguos Empleadores Y decide Atacar primero Dirigida por Martin Campbell Protagonizada por Liam Neeson Asesino Sin memoria De estreno En los cines Unidad de tráfico Vincent Cerro No puedo seguir Haciendo tu trabajo ¿Quién eres? Eres muy lento Haciendo que paguen Por lo que le hicieron A los niños No haces nada al respecto Elimina a los traficantes Que nosotros no pudimos Está interfiriendo En una investigación Internacional Dijiste que Él no sería problema He hecho locuras ¿Por qué no conversamos Tú y yo? Ya sé que no estás bien No tengo tiempo Si muero Nunca sabrán la verdad ¡Al suelo! Quiero creer Que eres un hombre Bueno, Vincent Si no puedo terminar Esto Tú debes hacerlo Pero deberán ser Castigados ¿De qué lado Prefieres estar? Quiero justicia Todos moriremos Lo que importa Es lo que hacemos Antes de irnos No podemos negar Que a Liam Neeson Le queda muy bien Ese papel Y ahí está Dándolo todo Como siempre Hay una segunda recomendación En la pantalla gigante Pero por supuesto que sí Esta tiene Muchísimo Suspenso Y todavía la puedes ver Los últimos días En cartelera Todavía está allí Así que En el cine Nos quedamos Nos quedamos para ver Desesperada Recibe una llamada Recibe una llamada Información valiosa A la policía Antes de que estos Irrumpan en la escuela Dirigida por Mamá Dígame cómo ayudarle ¿Dónde están en el ala este? Señor por favor Aprecúrense ¿Con quién habla? ¿Con quién habla? ¿Con usted? Miente Es policía No, no Soy la policía Dígame dónde está Segunda recomendación De la pantalla gigante Y es momento De dejar a un lado El cine Para irnos a una plataforma Que está entregando Muy buenas películas Y también Excelentes series Estoy hablando De Prime Video Aquí tenemos Una muy buena De las tres recomendaciones Esta es la mejor Así que ponle Mucha atención Hay suspenso Tintes de terror Y mucha confusión Esto es Por Prime Video Black Box Control suizo Al European 24 Están descendiendo Me reciben Un accidente en los Alpes Una Triana 800 Dubai a París Con 300 pasajeros ¿Has podido acceder A los datos de la CARS Y a la trayectoria? Sí El avión ha descendido Muy rápido Ha sido brutal Tras perder a su mujer Y su memoria En un accidente De tráfico Nolan Se somete a un tratamiento Experimental Para volver a su antiguo yo Pese a que está desesperado Por recuperar Su vida anterior Y mientras se encarga De criar a su hija Él solo Hay un problema Con la caja negra A medida de que avanza La terapia La han manipulado Comienza a indagar En un pasado Que lo hace cuestionarse Quien es realmente Dirigida por Enmanuel Ossie Cofor Black Box Por Prime Video Yo sé lo que pasó Ha llegado demasiado lejos Lo has hecho por ti Estás dispuesto a pisotearme Para demostrar tus delirios Buena la tercera recomendación No te la pierdas Te va a encantar Fue la última Gracias por acompañarme Yo siempre me preparo Y vengo con mucho más Con lo mejor de lo mejor Y eso que están lanzando Un montón de películas En el cine Pues Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!